La escritora Carson McCullers, en su libro de título, ¿Quién ha visto el viento?, nos trae un relato sobre el alcoholismo. Ya sabemos que el alcoholismo no es un vicio, es una enfermedad, que no solo afecta al adicto, sino también a la vida de todo aquel que se encuentra a su alrededor. Ahora, no vamos a hablar sobre esta enfermedad, y tampoco queremos hablar sobre el argumento de este novela. Sencillamente damos paso a la lectura, que espero que sea de tu agrado. ¿Quién ha visto el viento? Un relato de Carson McCullers Ken Harris había estado toda la tarde ante la máquina de escribir y una hoja en blanco. Era invierno y nevaba. La nieve ponía en sordina el tráfico, y el apartamento del Vilas estaba tan en silencio que le molestaba el tic-tac del despertador. Trabajaba en el dormitorio porque aquel cuarto, con las cosas de su mujer, le calmaba y le hacía sentirse menos solo. Su whisky de antes del almuerzo, o nada más despertarse, había perdido mordiente con la lata de chile, con carne consumida a solas en la cocina. A las cuatro metió el despertador en el cesto de la ropa y luego regresó a la máquina de escribir. La hoja seguía impoluta, y el blanco de la holandesa le vaciaba la imaginación. Hubo, sin embargo, una época. ¿Cuánto tiempo había pasado? En la que bastaba una canción en una esquina, una voz de la infancia, para que el panorama de la memoria condensara el pasado de manera que lo fortuito y lo verdadero se transfiguraran en una novela, en un relato. Hubo una época en la que la página, en blanco, llamaba y clasificaba los recuerdos y quien sentía ese misterioso dominio de su arte. Una época, en otras palabras, en las que era escritor y escribía casi todos los días. Trabajaba mucho. Recomponía cuidadosamente las frases. Tachaba las que le resultaban ofensivas. Y cambiaba las palabras repetidas. Ahora estaba allí. Encorvado y en cierto modo asustado. Un tipo rubio cercano a los cuarenta, con sombras oscuras bajo unos ojos de color azul perla y labios llenos y pálidos. Pensaba en el viento abrasador de Texas de su infancia, mientras miraba por la ventana la nieve que caía en Nueva York. Luego, de repente, se le abrió una puerta de la memoria y dijo unas palabras al tiempo que las escribía a máquina. La canción infantil le pareció tan siniestra que, mientras estaba allí pensando en ella, el sudor de la tensión le humedeció las palmas de las manos. Arrancó la hoja de la máquina de escribir y, después de romperla mil pedazos, la arrojó a la papelera. Le consoló pensar que iba a una fiesta a las seis. Se alegró de abandonar el apartamento silencioso, los versos destruidos y de caminar por la calle fría, pero reconfortante. El metro tenía la escasa luz de lo que estaba bajo tierra y, después del olor de la nieve, el aire allí era fetido. Ken reparó en un individuo tumbado en un banco, pero no se preguntó, como en otro tiempo, por la historia de aquel desconocido. Vio acercarse el primer vagón balanceante del tren que llevaba y retrocedió para evitar el viento cargado de carbonilla. Vio abrirse y cerrarse las puertas, era su tren, y siguió mirándolo con desamparo mientras se alejaba ruidosamente. La tristeza se apodoró de él mientras esperaba el siguiente. El apartamento de los Ritzgers estaba en un ático muy lejos hacia el norte, y la fiesta había empezado ya. Se oía el rumor de las voces y se notaba el olor de la ginebra y de los canapés que se sirven en los cócteles. Mientras estaba con Esther Rodgers, a la entrada de las habitaciones abarrotadas, dijo. —En la actualidad, cuando entro en una fiesta con muchos invitados, siempre me acuerdo de la última que dio el duque de Germantes. —¿Qué? —preguntó Esther. —¿Recuerdas cuando Proust, el yo, el narrador, miraba a todas las caras conocidas y cavilaba sobre las alteraciones producidas por el tiempo? —Un pasaje magnífico. Lo leo todos los años. Esther pareció desconcertada. —Hay demasiado ruido. ¿No viene tu mujer? —A quien el rostro le tembló levemente antes de que procediera a apoderarse de uno de los martinis que ofrecía la criada. —Se presentará cuando termine en la editorial. —Trabaja demasiado. —Todos esos manuscritos que leer. —Cuando me encuentro en una fiesta como esta siempre es lo mismo casi exactamente, pero existe una espantosa diferencia. —Como si la tonalidad bajara, cambiase. —La espantosa diferencia de los años que pasan, los trucos y el terror del tiempo. —Proust. Pero su anfitriona se había marchado y Ken se encontró solo en las habitaciones abarrotadas donde se celebraba la fiesta. —Examinó las caras que había visto en otros acontecimientos similares durante los últimos trece años y, efectivamente, habían envejecido. —Ester, por ejemplo. —Había engordado mucho y su vestido de terciopelo le quedaba estrecho. —La vida disipada, pensó, y la hinchazón producida por el whisky. Se había originado un cambio. Trece años antes, cuando Ken publicó Noche de oscuridad, Esther casi lo hubiera comido vivo y en ningún caso lo habría dejado solo en un extremo de la habitación. Por aquellos días, Ken era el muchacho de los cabellos dorados, el chico de los cabellos dorados de la diosa Casquivana. ¿No era esa diosa del éxito del dinero de la juventud? Ken vio junto a la ventana a dos jóvenes escritores sureños y comprendió que pasado diez años la diosa Casquivana le reclamaría su capital de juventud. A Ken le agradó que le hubiera ocurrido aquello y se comió una menudencia de jamón que estaban pasando en aquel momento. Luego vio, al otro lado de la habitación, a alguien a quien admiraba, Mayville Goodley, pintora y autora de decorados teatrales. Llevaba el pelo corto y reluciente y le brillaban las gafas con la luz. A Mabel le había gustado Noche de oscuridad desde el primer momento y dio una fiesta en su honor cuando le concedieron la beca Gunglenheim. Más importante aún, le había parecido que su segundo libro era mejor que el primero, a pesar de la estupidez de los críticos. Ken echó a andar hacia Mabel, pero lo detuvo John Hogwarts, un editor al que veía a veces en las fiestas. —¿Cómo le va? —dijo Hogwarts. —¿Qué está escribiendo en la actualidad si no es una pregunta inoportuna? Era un principio de conversación de Ken, pero lo detestaba. Las respuestas posibles eran varias. Unas veces decía que estaba terminando una novela larga. Otras que estaba a posta en barbecho. Ninguna respuesta era buena dijera lo que dijese. Se le encogió el escorso y trató desesperadamente de parecer despreocupado. Recuerdo muy bien el revuelto que provocó la habitación sin puerta en el mundo literario de aquellos días. Un libro excelente. Hogwarts era alto y vestía un traje marrón de twist. Ken alzó los ojos horrorizado, armándose de valor contra aquel ataque inesperado, pero los ojos castaños de su interlocutor eran extrañamente inocentes y que no encontró en ellos malicia alguna. Una mujer, con unas perlas muy ajustadas alrededor de la garganta, dijo después de un doloroso instante. —Pero, cariño, el señor Harris no escribió la habitación sin puerta. —¡Oh! —dijo Hogwarts inútilmente. Ken miró las perlas de la mujer y sintió deseos de estrangularla. —No tiene la menor importancia. El editor insistió intentando reparar el daño causado. —Pero usted es Ken Harris y está casado con Marian Campbell, la editora de ficción. La mujer se apresuró a decir que en Harris escribió Noche de oscuridad, una novela excelente. Harris se dio cuenta de que la garganta de la mujer quedaba preciosa con las perlas y el vestido negro. Su rostro se iluminó hasta que la otra dijo. —Hace diez o quince años de eso, ¿no es cierto? —Lo recuerdo —dijo el editor—, un libro magnífico. ¿Cómo he podido confundirlo? ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar antes de que disfrutemos con un segundo libro? —Escribí un segundo libro —dijo Ken. Se hundió sin hacer ni una ola. Fracasó. Después añadió la defensiva. Los críticos fueron aún más obtusos que el ordinario, y yo no soy de los que escriben superventas. El libro era mejor que Noche de oscuridad. Algunos críticos lo consideran oscuro. Pero De Joist dijeron lo mismo. Y añadió. Con la lealtad del escritor a su creación más reciente, era mucho mejor que el primero, y mi sensación es que no he hecho más que empezar a producir mi verdadera obra. —Esa es la actitud —dijo el editor. Lo más importante es seguir insistiendo. ¿Qué está escribiendo ahora, si no es una pregunta indiscreta? La violencia estalló de repente. —No es asunto suyo. Ken no lo dijo en voz muy alta, pero las palabras se oyeron, y se creó una repentina zona de silencio en la habitación. Ni de usted ni de nadie. Al cesar las demás voces se oyó, de la anciana señora Beckstein, que era sorda y estaba sentada en un rincón. —¿Por qué compras tantos cedredones? Su hija, soltera, que siempre acompañaba a su madre, custodiándola como si fuera miembro de una casa real o algún ánima sagrado, y que hacía de traductora entre su madre y el mundo, dijo con firmeza. —El señor Brown estaba diciendo... El murmullo de voces recobró fuerza y Ken fue a la mesa de las bebidas. Se apoderó de otro martín y mojó un trozo de coliflor en algún tipo de salsa. Comió y bebió de espaldas a la ruidosa habitación. Luego cogió el tercer martín y se abrió paso hasta Mabel Codley. Se sentó en una otomana a su lado. Cuidadoso con su ropa y un tanto ceremonioso. —Ha sido un día muy cansado, dijo. —¿Qué has hecho? —Estar sentado sobre el trasero. Un escritor que conocí en otro tiempo acabó con problemas sacrolíacos por estar sentado tanto tiempo. —¿Podría llegar a sucederte algo semejante? —No, respondió. —Te lo digo a ti que eres la única persona sincera en esta habitación. Ken había intentado muchas cosas distintas cuando empezaron las hojas en blanco. Había tratado de trabajar en la cama y durante algún tiempo escribió a mano. Se había acordado de Browse y de su habitación aislada con láminas de corcho. Y por espacio de un mes usó tapones para los oídos. Pero no mejoraron su rendimiento y la goma hizo que contrajera una infección causada por hongos. Luego se mudaron a Brooklyn Heights, pero tampoco sirvió de nada. Cuando se enteró de que Thomas Wolfe había escrito de pie, con el manuscrito apoyado en el frigorífico, también lo intentó. Pero lo que hacía era abrir el frigorífico y comer. Había probado escribir borracho, cuando las ideas y las imágenes le parecían maravillosas. Pero descubrió que empeoraban mucho cuando, ya sobrio, leía lo escrito. Había trabajado a primera hora de la mañana, completamente sobrio y muy deprimido. Había pensado en Torú y en Valdén. Había soñado con el trabajo manual y con la dedicarse al cultivo de las manzanas. Si pudiera dar largos paseos por los páramos, la luz de la creación literaria lo iluminaría de nuevo. Pero ¿dónde están los páramos de Nueva York? Se consolaba con los escritores que se habían sentido fracasados y cuya fama se consolidó después de muertos. Cuando tenía veinte años soñaba despierto que moriría a los treinta y que su nombre se pregonaría a voz en cuello después de que lo enterrasen. A los veinticinco, cuando había terminado Noche de Oscuridad, soñaba despierto que moriría famoso, admirado por sus colegas, con una obra lograda a los treinta y cinco y la concesión del premio Nobel en su lecho de muerte. Pero ahora, ahora que se acercaba a los cuarenta con dos libros, el primero un éxito, el segundo un fracaso definible, ya no soñaba despierto sobre su muerte. —Me pregunto por qué sigo escribiendo —dijo—, solo se cosechan frustraciones. Había esperado vagamente de Mabel, su amiga, que dijera tal vez algo sobre su condición de escritor nato, que le recordara incluso las obligaciones que le imponía su talento, que incluso mencionase la palabra genio, ese término mágico que convierte las dificultades en el fracaso exterior en gloria sombría. Pero la respuesta de Mabel lo dejó consternado. —Supongo que escribir es como el teatro. Una vez que escribes o actúas se te mete en la sangre. ¿Quién despreciaba a los actores? Siempre engreídos, afectados, siempre sin trabajo. No me parece que la interpretación sea un arte creativo, sino solo interpretativo, mientras que el escritor por su parte ha de sincerar la roca fantasma. Vio entrar a su mujer procedente del vestíbulo. Marian era alta y esbelta, de cabellos negros lisos y cortos, y llevaba un sencillo vestido negro, un vestido de aspecto profesional, sin adornos. Hacía trece años que se habían casado. Era el año de la publicación de Noche de Oscuridad y durante mucho tiempo quien amó su mujer con pasión. Hubo ocasiones en las que la esperaba con el asombro vertiginoso del amante y le embargaba el dulce temblor cuando por fin la veía. Era la época en que hacían el amor casi todas las noches y a menudo por la mañana temprano. El primer año, Marian incluso había vuelto a casa algunas veces a la hora del almuerzo y se habían amado desnudos a plena luz del día. Con el tiempo el deseo se calmó y el cuerpo de Ken dejó de temblar. Trabajaba en un segundo libro y avanzaba con dificultad. Luego le dieron una beca a Guggenheim y, mientras Europa estaba en guerra, se marcharon a México. Él abandonó su libro y, aunque la euforia del éxito no le había abandonado aún, se sentía insatisfecho. Quería escribir. Escribir y escribir. Pero pasaba un mes tras otro y no escribía nada. Marian dijo que bebía demasiado y que sólo hacía como que trabajaba y él le tiró un vaso de ron. Luego Ken se arrodilló y lloró. Estaba por primera vez en un país extranjero y el tiempo, automáticamente, era valioso porque se trataba de un país extranjero. Escribiría del azul del cielo al mediodía, de las sombras mexicanas, del aire de la montaña que tenía el frescor del agua. Pero pasaba un día y otro día siempre valioso porque estaba en un país extranjero y no escribía nada. Ni siquiera aprendía español y hasta le molestaba oír abrir a Marian con la cocinera y con otros mexicanos. Para una mujer era más fácil aprender un idioma y, además, ya sabía francés. Y la baratura misma de México encarecía la vida. Se gastaba el dinero como si fuese de mentirijillas o para usar en un escenario y cuando llegaba el cheque de la Gurenheim ya se lo habían gastado. Pero estaba en un país extranjero y antes o después vivir en México sería valioso para él como escritor. Luego, al cabo de ocho meses, sucedió una cosa extraña. Prácticamente sin aviso previo, Marian tomó el vagón y se volvió a Nueva York. Quien tuvo que interrumpir su año Gurenheim para seguirla y después no quiso vivir con él ni dejarlo vivir en su apartamento. Dijo que era como vivir con veinte emperadores romanos convertidos en uno y que no aguantaba más. Marian consiguió un puesto de ayudante del editor de ficción en una revista de moda mientras él vivía en un piso sin agua caliente. Su matrimonio había fracasado y se habían separado. Aunque Quien todavía trataba de seguirla por todas partes, la gente de la fundación Gurenheim no le renovaron la beca y se gastó muy pronto el anticipo por su nuevo libro. Una mañana por aquella época tuvo una experiencia que no olvidaría nunca, aunque no sucedió nada, absolutamente nada. Era un soleado día de otoño con un cielo hermoso y verde por encima de los rascacielos. Había ido a desayunar a una cafetería y estaba sentado junto a una brillante cristalera. La gente pasaba deprisa por la calle, todos camino de algún sitio. Dentro de la cafetería había el bullicio habitual del desayuno, el entrechocar de bandejas y el ruido de muchas voces. La gente entraba, comía y se marchaba y todo el mundo parecía seguro de sí mismo y de dónde iba. Parecían dar como evidente una meta que no era únicamente la rutina de sus empleos y de sus citas. Aunque la mayoría de la gente estaba sola, de algún modo parecían los unos parte de los otros y parte todos ellos de la luminosa ciudad otoñal. Sólo él quedaba al margen. Una cifra aislada en el diseño de una ciudad con un destino. Su mermelada resplandecía al sol y se la untó con una tostada, pero no se la comió. El café tenía un brillo morado y había un resto de lápiz de labios en el borde de la taza. Fue una hora de desolación, aunque no sucediera nada. Ahora, en la fiesta, años después, el ruido, la seguridad de los otros y la conciencia de su aislamiento personal le recordó el desayuno en la cafetería y la hora presente se le hizo todavía más desolada por el imparable paso del tiempo. —¡Ahí está Mariam! —dijo Mabel. —Parece cansada y más delgada. —Si la maldita Fundación Guggenheim me hubiera renovado la beca, la habría llevado un año a Europa —dijo Ken. La Guggenheim de todos los demonios ya nos subvencionan a los que escribimos literatura. Solo a los físicos. Gente como la que está preparando para otra guerra. La guerra mundial fue un alivio para Ken. Se alegró de abandonar el libro que iba mal, de abandonar su roca fantasmal por la experiencia común de aquellos días, porque la guerra fue sin duda la gran experiencia de su generación. Ken se graduó en la escuela de formación de oficiales y, cuando Mariam lo vio con su uniforme, lloró y volvió a quererlo. Y ya no se habló más del divorcio. En su último permiso hicieron el amor con tanta frecuencia, como en los primeros meses de matrimonio. En Inglaterra llovía todos los días y una vez un lord lo invitó a su castillo. Cruzó el canal el día D y su batallón siguió adelante todo el camino hasta Smith. En un sótano de una ciudad en ruinas vio a un gato olfateando el rostro de un cadáver. Pasó miedo, pero no era el terror vacío de la cafetería ni la ansiedad ante la página en blanco de la máquina de escribir. Algo estaba sucediendo siempre. Encontró tres jamones de Westphalia en la chimenea de la casa de un campesino y se rompió un brazo en un accidente de automóvil. La guerra era la gran experiencia de su generación y para un escritor todos los días eran automáticamente valiosos porque formaban parte de la guerra. Pero, cuando se acabó, ¿de qué podía escribir? ¿Del gato tranquilo y el cadáver del lord inglés del brazo roto? En el apartamento de Vilas volvió al libro tanto tiempo abandonado. Durante una época, el año que siguió la guerra, vivió la alegría del escritor cuando escribe. Una época en la que todo encajaba desde una voz de la infancia a una canción en la esquina. En la extraña euforia de su trabajo solitario se produjo una síntesis del mundo. Escribía de otro tiempo, de otro lugar. Escribía de su juventud en la población ventosa y polvorienta de Texas, que era su ciudad natal. Escribió sobre la rebelión de la juventud la nostalgia de la ciudad de llena de luces. La ignorancia de un lugar que no se ha visto nunca. Mientras escribía una noche de verano, vivía en un apartamento de Nueva York, pero su vida interior estaba en Texas, y en la distancia era más que espacio, era la triste separación entre la medianidad y la juventud. De manera que mientras escribía el libro estaba dividido entre dos realidades, su vida a diaria de Nueva York y la cadencia rememorada de su juventud tejana. Cuando se publicó el libro y las reseñas fueron indiferentes o malas, le pareció que lo aceptaban bien, hasta que los días de desolación se fueron encadenando uno tras otro y empezó el terror. Hizo cosas extrañas en aquella época. Una vez se encerró en el baño con una botella de isol tembloroso y aterrado. Estuvo allí media hora hasta que con un gran esfuerzo vertió despacio el jabón de brea en el lavabo. Luego se tumbó en la cama y lloró hasta que al final de la tarde se quedó dormido. En otra ocasión se sentó en el alféizas de la ventana y dejó que una docena de hojas en blanco descendieran flotando a la calle desde el sexto piso. El viento fue empujando los papeles a medida que los dejaba caer uno tras otro y sintió un extraño júbilo mientras los veía volar. Más que lo absurdo de aquellas acciones, lo que le hizo darse cuenta de que estaba enfermo fue la extrema tensión que las acompañó. Marían sugirió que fuese a un psiquiatra y él dijo que la psiquiatría se había convertido en un método de vanguardia para masturbarse. Luego se rió pero Marían no le secundó y su risa solitaria terminó con un escalofrío de miedo. Al final Marían fue a psiquiatra y Ken tuvo celos de los dos. Del médico porque era árbitro de un matrimonio infeliz y de ella porque estaba más tranquila y él más desquiciado. Aquel año escribió algunos guiones para la televisión. Ganó un par de miles de dólares y le compró a Marían un abrigo de piel de leopardo. —¿Estás haciendo más programas para la televisión? le preguntó Mappel Codley. —No —dijo— estoy esforzándome todo lo que puedo por meterme en mi nuevo libro. Tú eres la única persona sincera que conozco. Contigo puedo hablar. Desinhibido por el alcohol y confiado en la amistad porque después de todo Mappel era de sus personas preferidas, empezó a hablar del libro que llevaba tanto tiempo queriendo escribir. El tema básico es traicionarse a uno mismo y el personaje central, un abogado de una ciudad pequeña llamada Winky. La acción se sitúa en mi ciudad natal, en Texas, y la mayoría de las escenas suceden en los mugrientos despachos del juzgado local. Al comenzar, el libro Winky se enfrenta con la siguiente situación. Ken expuso su historia apasionadamente, hablando de los diferentes personajes y de sus motivos. Cuando Mariam se acercó, hablaba todavía y le hizo gestos para que no le interrumpiera mientras miraba directamente a los ojos azules de Mappel, siempre discretamente oculto detrás de las gafas. Luego, de repente, Ken tuvo la extraña sensación de lo Deja Vu. Sintió que en otra ocasión le había contado su libro a Mappel en el mismo sitio y en las mismas circunstancias. Incluso la manera en que se movían las cortinas era la misma. De todos modos, detrás de las gafas las lágrimas hacían brillar los ojos de Mappel y Ken se alegró de que se hubiera conmovido tanto, de manera que Winkley se vio entonces empujado a divorciar, le falló la voz. Tengo la extraña sensación de que esto ya te lo he contado antes. Mappel esperó un momento y Ken cayó. Así es, dijo Mappel por fin. Hace seis o siete años y en una fiesta que se parecía mucho a esta. Ken no soportó la compasión que se leía en sus ojos o la vergüenza que latía en su propio cuerpo. Se levantó tambaleándose y tropezó con su copa. Después del estruendo del interior de la casa, el silencio en la terracita era absoluto a excepción del viento que aumentaba la sensación de abandono y soledad. Para calmar su vergüenza dijo en voz alta algo intrascendente, vaya por qué demonios y sonrió con desfallecida angustia. Pero su vergüenza ardía aún y se llevó la mano fría a la frente caliente palpitante. Había dejado de nevar, pero el viento azaba remolinos de copos hasta donde él estaba. La longitud de la terraza era de unos seis pasos y Ken lo recorrió muy despacio contemplando con atención creciente las huellas indecisas de sus estrechos zapatos. ¿Por qué las miraba con tanta tensión? ¿Y por qué estaba allí solo en la terraza invernal donde la luz de la fiesta se convertía sobre la nieve en un rectángulo enfermizante amarillo? ¿Y los pasos? Al final de la terraza había una pequeña barandilla que le llegaba a la cintura. Cuando se apoyó en ella sabía que estaba muy suelta y sintió que ya sabía que iba a estar muy suelta y siguió apoyándose en ella. Se encontraba en el piso decimoquinto y las luces de la ciudad se extendían ante sus ojos. Estaba pensando que si daba un empujón a la barandilla desvencijada se caería. Pero siguió tranquilo pegado a ella notándola combada y sintiéndose de algún modo protegido satisfecho. Le pareció una perturbación injustificada el sonido de una voz desde la entrada de la terraza era Marian que había exclamado suavemente ¡Ah! Luego al cabo de un momento añadió ¡Ken! ¡Ven aquí! ¿Qué estás haciendo ahí fuera? Ken se hirió. Luego recuperando el equilibrio le dio a la barandilla un ligero empujón no se rompió esta valla está podrida probablemente la nieve me pregunto cuántas personas se habrán suicidado aquí ¿Cuántas? Seguro es una cosa bien fácil vuelve Ken con mucho cuidado Ken regresó por las huellas que había dejado Debe de haber más de dos centímetros de nieve tengo frío Marian le puso la mano en la chaqueta abrió la puerta y lo devolvió a la fiesta había disminuido la animación y la gente empezaba a marcharse con la claridad de la luz después de la oscuridad exterior Ken vio que Marian parecía cansada sus ojos negros estaban cargados de reproches atribulados y Ken no soportaba mirarlos cariño ¿te duele la cabeza? Marian se frotó suavemente la frente y el puente del nariz con el índice me preocupa mucho verte en este estado ¿estado? ¿yo? recojamos nuestras cosas y marchémonos ¿pero qué Ken? no soportaba mirar a Marian a los ojos y la detestaba por deducir que estaba borracho yo voy a ir ahora a la fiesta de Jim Johnson después de buscar sus abrigos y de las descoyuntadas despedidas un grupo pequeño descendió en el ascensor y se quedó en la acera esperando que apareciera algún taxi compararon direcciones y Marian Ken y el editor subieron al primer taxi en dirección al centro la vergüenza de Ken se había adormecido un poco y durante el trayecto empezó a hablar de Mabel es muy triste lo de Mabel dijo ¿a qué te refieres? preguntó Marian a todo es evidente que se está viniendo abajo desintegrándose pobrecilla Marian a quien no le gustaba la conversación le dijo a Hogwarts ¿qué tal si atravesamos el parque? está bonito cuando nieva y es más rápido yo voy hasta la esquina de la quinta avenida con la calle 14 dijo Hogwarts antes de indicarle al chofer que por favor fuese por el parque el problema con Mabel es que ya se ha convertido en un hombre del pasado hace 10 años era una pintora y decoradora honesta quizá sea el fallo de la imaginación o tal vez los excesos de la bebida ha perdido la sinceridad y hace lo mismo una y otra vez se repite todo el tiempo tonterías dijo Marian sigue mejorando año tras año y gana muchísimo dinero estaban cruzando el parque y Ken contemplaba el paisaje invertal se había acumulado mucha nieve sobre los árboles y de vez en cuando el viento derribaba la que había en las ramas aunque los árboles no se inclinaban en el taxi Ken empezó a recitar la antigua canción infantil y de nuevo las palabras le dejaron ecos siniestros y se le humedecieron las frías palmas de las manos no me había vuelto acordar de esos versitos festivos desde hacía muchos años dijo Jack Hogwarts ¿festivos? son tan terribles como Dostoyevsky recuerdo que solíamos cantarlos en el jardín de infancia y cuando un niño celebraba su cumpleaños había una cinta azul o rosa en su sillita y los demás entonábamos cumpleaños feliz John Hogwarts iba encorvado sobre el borde del asiento al lado de Marian era difícil imaginarse a aquel editor alto voluminoso con sus enormes chanclos cantando años atrás en un jardín de infancia ¿de dónde es usted? preguntó Ken Calamazoo respondió Hogwarts siempre me he preguntado si realmente existía un sitio así o se trataba de una metáfora existía y existe un sitio así dijo Hogwarts mi familia se mudó a Detroit cuando yo tenía diez años de nuevo Ken tuvo la sensación de lo desconocido y pensó que hay ciertas personas que han conservado tampoco de la niñez que la mención de silla de jardín de infancia y de mudanzas familiares parece de algún modo estrafalaria de repente concibió la idea de escribir un relato sobre un individuo así lo llamaría el hombre del traje de twist y metido en silencio mientras la historia se le desarrollaba en la cabeza experimentando el antiguo júbilo que ahora sentía tan pocas veces el hombre del tiempo dice que esta noche vamos a llegar a veinte bajo cero intervino mariam me puede dejar aquí le explicó Hogwarts al taxista al tiempo que abría la cartera y le daba unos billetes a mariam gracias por dejarme compartir su taxi y esta es mi parte añadió con una sonrisa ha sido un placer verla de nuevo a ver si almorzamos juntos uno de estos días y traiga a su marido si no le importa venir después de salir a trompicones del taxi se dirigió a Ken estoy deseando leer su próximo libro Harris idiota dijo Ken después de que el taxi arrancara de nuevo te dejaré en casa y luego me quedaré un rato en la fiesta de Jim Johnson ¿quién es? ¿por qué tienes que ir? es un pintor que conozco y que me ha invitado te relacionas con tantísima gente en estos últimos tiempos sales con una pandilla y luego te cambias a otra Ken sabía que Marian tenía razón pero no podía evitar comportarse así en los últimos años se entraba en un grupo desde hacía ya mucho tiempo su círculo de amigos no coincidía con el de su mujer hasta que se emborrachaba o hacía una escena de manera que todo el entorno ligado al grupo se le hacía desagradable se sentía fastidiado y comprendía que estaba de más entonces se cambiaba a otro grupo y cada nuevo cambio era un círculo menos estable que el anterior con apartamentos menos acogedores y bebidas de peor calidad había llegado un punto en que le alegraba de ir donde lo invitaran aunque se tratase de desconocidos con la esperanza de que una voz pudiera guiarlo y de que las endebles alegrías del alcohol calmaran sus nervios Ken ¿por qué no buscas ayuda? no puedo seguir así ¿por qué? ¿cuál es el problema? lo sabes bien la sentía tensa y rigida en el taxi ¿de veras vas a ir a otra fiesta? ¿no ves que te estás destruyendo? ¿por qué te apoyabas en la barandilla de la terraza? ¿no te das cuenta de que estás enfermo? ven a casa las palabras de su mujer lo perturbaron pero aquella noche no soportaba la idea de volver con Mariam tenía el presentimiento de que si se quedaban solos podía pasar algo terrible y sus nervios le avisaban de que aquel desastre todavía indefinido en otros tiempos se hubieran alegrado de volver solos a casa después de una fiesta de hablar sobre la velada mientras bebían tranquilos unas copas de tomar por asalto el frigorífico e irse a la cama a salvo del mundo exterior luego una noche al regresar de una fiesta había sucedido algo Ken dijo o hizo algo que no podía o no quería recordar después sólo quedaba la máquina de escribir aplastada y relámpago de recuerdos vergonzosos con los que no eran capaz de enfrentarse junto con la imagen de los ojos asustados de su mujer Marian dejó de beber y trató de convencerlo para que acudiera a Alcohólicos Anónimos Ken fue con ella a una reunión e incluso practicó la abstinencia durante cinco días hasta que el horror de la noche que no recordaba quedó un poco distante después cuando tuvo que beber solo le molestaba la leche y el eterno café de Marian y a ella le molestaban sus bebidas alcohólicas en aquella tensa situación Ken sintió que el psiquiatra era de algún modo el responsable y se preguntó si habría no precisado a su mujer en cualquier caso las veladas pasaron a ser un desastre y todo resultaba forzado ahora en el taxi Ken sentía a Marian erguida y tensa y quería besarla como en los viejos tiempos cuando regresaban a casa después de una fiesta pero el cuerpo de su mujer nos respondía al abrazo cariño ¿por qué nos repetimos lo que hacíamos antes? volvemos a casa nos ponemos a tono sin prisa y repasamos la velada antes 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 te gustaba hacerlo disfrutabas tomando unas copas cuando estábamos tranquilos solos bebe conmigo y pongámonos cómodos como en los viejos tiempos me saltaré esa otra fiesta si quieres por favor cariño no eres en absoluto una alcohólica y el que no bebas hace que me sienta como un borrachín que me sienta normal y no eres ni por lo más remoto una alcohólica como tampoco lo soy yo prepararé un poco de sopa y luego podemos irnos a la cama pero su voz era imposible y la de Ken le sonó condenatoria luego Marian añadió me he esforzado tanto por salvar nuestro matrimonio y ayudarte pero es como luchar con arenas movedizas hay demasiadas cosas detrás de la bebida y estoy muy cansada solo me quedaré un minuto en la fiesta ven conmigo no puedo ir el taxi se detuvo y Marian pagó la carrera ¿tienes dinero? preguntó al salir del automóvil si es que tienes que ir naturalmente el apartamento de Jim Johnson estaba muy lejos en el Westside en un barrio de puertorriqueños había cubos de basura abiertos en los bordillos y el viento remolinaba papeles sobre las aceras nevadas cuando el taxi se detuvo Ken estaba tan distraído que el chofer tuvo que llamarlo miró el taxímetro y abrió el billetero no tenía ni un solo billete de dólar únicamente cincuenta centavos cantidad y suficiente me he quedado sin dinero excepto estos cincuenta centavos dijo Ken entregando el dinero al conductor ¿qué puede hacer? el taxísta lo miró nada salga no hay nada que hacer Ken se apeó quince centavos de menos y sin propina lo siento tendría que haber aceptado el dinero de su mujer aquella fiesta se celebraba en un apartamento del último piso de una casa sin ascensor ni agua caliente en cada uno de los descansillos se acumulaban olores de comida la habitación estaba abarrotada fría y las llamas de gas ardían azules en el fogón con la puerta del horno abierta para que saliera el calor como había muy pocos muebles a excepción de un sofá cama la mayoría de los invitados se habían sentado en el suelo había hileras de lienzos apoyados contra la pared y sobre un capallete descansaba un cuadro de un vertedero de color morado con dos soles verdes Ken se acomodó en el suelo junto a un joven de mejillas sonrosadas que vestía una chaqueta marrón de cuero siempre es relajante sentarse en el estudio de un pintor los pintores no tienen problemas con los escritores ¿quién ha oído hablar de un pintor que se quede atascado? nunca les falta algo con que trabajar preparar el lienzo los pinceles y todos los demás mientras que una página en blanco los pintores no están neuróticos como muchos escritores no estoy seguro dijo el joven ¿no se cortó Van Gogh una oreja? pero el olor a pintura los colores y la actividad son relajantes no como una hoja en blanco y una habitación silenciosa los pintores pueden silbar mientras trabajan e incluso hablar con otras personas conocí una vez a un pintor que mató a su mujer cuando a quien le ofrecieron un ponche de ron o una copa de jerez eligió el jerez al que encontró un sabor metálico como si hubiera tenido monedas en remojo ¿es usted pintor? no dijo el joven soy escritor quiero decir que escribo ¿cómo se llama? mi nombre no le diría nada todavía todavía no he publicado mi libro después de una pausa añadió me aceptaron un relato en Boulder Ascent una revista pequeña no sé si habrá oído hablar de ella ¿cuánto tiempo lleva escribiendo? ocho o diez años por supuesto tengo que trabajar en otras cosas a tiempo parcial lo bastante para comer y pagar el alquiler ¿qué clase de trabajos hace? cualquier cosa durante un año trabajé en un depósito de cadáveres el sueldo era estupendo y podía dedicarme a escribir cuatro o cinco horas diarias pero al cabo de un año empecé a notar que aquel empleo no era bueno para mi trabajo todos aquellos cadáveres de manera que pasé a preparar perritos calientes en Coney Island ahora estoy de portero de noche en un hotel de mala muerte pero dispongo de toda tal a tarde para pasar a escribir y por la noche pienso en mi libro y en ese lugar no faltan situaciones de interés humano historias para el futuro ¿sabe? ¿qué le hace pensar que es escritor? el entusiasmo se esfumó del rostro del joven y cuando se apretó la mejilla con los dedos le dejaron marcas blancas sencillamente lo sé he trabajado mucho y tengo fe en mi talento continuó después de una pausa por supuesto un relato en una revista menos después de diez años no es un comienzo demasiado brillante pero piensen lo mucho que luchan casi todos los escritores incluso los grandes genios dispongo de tiempo y de perseverancia y cuando esta novela vea finalmente la luz el mundo reconocerá mi talento ¿a quién le resultó desagradable la total sinceridad del joven porque veía en ella algo que él había perdido hacía mucho tiempo? talento dijo con amargura un talento pequeño de un solo relato eso es la cosa más traicionera que Dios puede conceder trabajar y trabajar con esperanza con fe hasta que la juventud se consume he visto esa situación demasiadas veces un talento pequeño es la mayor maldición divina pero ¿cómo sabe que tengo un talento pequeño? ¿cómo sabe que no es grande? no lo sabe no ha leído nunca una sola palabra de lo que ha escrito protestó el otro lleno de indignación no pensaba en usted en particular hablo de manera abstracta el olor a gas era intenso en la habitación y el humo del tabaco se acumulaba en capas cerca del techo muy bajo el suelo estaba frío y Ken se apoderó de un cojín cercano y se sentó encima ¿qué tipo de cosas escribe? mi último libro es sobre un individuo llamado Brown quería que fuese un nombre corriente como un símbolo de la humanidad en general ama a su esposa pero tiene que matarla porque no me cuente más un escritor nunca debe hablar de su obra antes de terminarla además todo eso ya lo he oído antes ¿cómo es posible? nunca se lo he contado no he terminado de decirle al final da lo mismo dijo Ken oí esa historia hace siete años ocho años en esta misma habitación el rostro sonrosado palideció señor Harris aunque haya escrito dos libros que se han publicado creo que es usted un hombre mezquino alzó la voz haga el favor de dejarme en paz el joven el joven se levantó se subió a la cremallera de su chaqueta de cuero y fue a colocarse con expresión Oscar en una esquina de la habitación al cabo de unos momentos Ken empezó a preguntarse por qué estaba allí no conocía a nadie exceptuando al anfitrión y el cuadro del vertedero y los dos soles le irritaba en la habitación llena de desconocido no había ninguna voz para guiarlo y el jerez le quemaba la boca demasiado seca sin despedirse de nadie Ken abandonó la habitación y bajó la escalera recordó que no tenía dinero y que no le quedaba otro remedio que volver andando todavía nevaba el viento aullaba en las esquinas de las calles y la temperatura se acercaba a los 20 bajo cero estaba muchas manzanas de su casa cuando vio un tractor en la esquina familiar y se le vino a la cabeza la idea de un café caliente si pudiera beber un poco de café que estuviera de verdad caliente si pudiera calentarse las manos con la taza se le aclararía el cerebro y tendría la energía suficiente para apretar el paso y enfrentarse al llegar con su mujer y con lo que iba a suceder luego pasó algo que en un primer momento le pareció ordinario incluso natural un sujeto con sombrero hongo iba a cruzarse con él en la calle desierta y cuando estaban muy cerca el uno del otro Ken dijo buenas noches hace muchísimo frío no le parece el otro vaciló un momento espere siguió Ken me encuentro en un aprieto he perdido el dinero que llevaba no importa cómo y me pregunto si podría darme unos centavos para una taza de café una vez pronunciadas las palabras Ken se dio cuenta de que la situación no era corriente y de que el desconocido y él intercambiaban esa mirada de vergüenza mutua de desconfianza que relaciona al mendigo con su posible benefactor Ken se quedó con las manos en los bolsillos había perdido los guantes en algún sitio el desconocido le alzó una última mirada y apretó el paso espere le llamó Ken piensa usted que soy un atracador pero no es cierto soy escritor no un delincuente el desconocido se apresuró hasta alcanzar el otro lado de la calle la cartera chocándole con las rodillas mientras avanzaba Ken llegó a su casa después de medianoche Marian estaba en la cama y tenía un vaso de leche en la mesita de noche Ken se preparó un whisky con soda y se lo llevó al dormitorio aunque por entonces bebía de ordinario escondidas y deprisa ¿dónde está el despertador? en el cesto de ropa Ken encontró el reloj y lo puso en la mesilla junto a la leche Marian le lanzó una mirada peculiar ¿qué tal tu fiesta? horrible al cabo de un rato añadió esta ciudad es un lugar sombrío las fiestas la gente los desconocidos desconfiados es a ti quien siempre le han gustado las fiestas no no me gustan ya no se sentó en la cama de Marian junto a ella y de repente se le llenaron los ojos de lágrimas cariño ¿qué ha pasado con la granja donde íbamos a cultivar manzanas? ¿manzanas? nuestra granja para cultivar manzanas ¿no te acuerdas? hace tantos años y han sucedido tantas cosas pero aunque el sueño llevaba largo tiempo olvidado su lozanía resurgió quien veía las flores de los manzanos bajo la lluvia primaveral veía la vieja granja gris él orteñaba al amanecer luego se ocupaba de la huerta con verdes lechugas rizadas del maíz en el verano polvoriento de las berenjenas y las lombardas brillantes por el rocío el desayuno rural serían tortitas y salchichas de cerdos criados en casa terminados el desayuno y las tareas matutinas quien trabajaría cuatro horas en su novela y luego por la tarde se ocuparía de las cercas necesitadas de reparaciones y cortaría leña se imaginaba la granja en las cuatro estaciones los periodos en los que estarían bloqueados por la nieve cuando él terminaría toda una novela corta de un tirón los días de mayo suaves dulces luminosos la charca verde del verano donde pescaría truchas para su propio consumo el octubre azul y las manzanas el sueño sin contaminación alguna de la realidad era intenso exacto y por las noches dijo viendo la luz del hogar y el alzarse y caer de las sombras en la pared de la granja estudiaríamos la verdad de Shakespeare y leeríamos la Biblia de cabo a rabo por un momento el sueño prendió de nuevo en Mariam eso fue el primer año que estuvimos casados dijo con tono de agravio y de sorpresa y después de iniciar el cultivo de las manzanas íbamos a tener un hijo lo recuerdo dijo Ken de manera imprecisa aunque era aquella una parte que había olvidado por completo veía un niño indefinido de unos seis años con pantalones vaqueros luego el niño desaparecía y se veía a él claramente sobre el caballo o más bien la mula transportando el manuscrito terminado de una gran novela al pueblo más próximo para enviarla por correo a los editores podríamos vivir con casi nada y vivir bien yo haría todo el trabajo porque la mano de obra es lo que trae cuenta en los días que corren cultivaríamos todo lo que comiéramos tendríamos nuestros cerdos y una vaca y gallinas después de una pausa añadió ni siquiera habría que pagar las bebidas alcohólicas yo mismo fabricaría sidra y aguardiente de manzana tendríamos una prensa y todo eso estoy cansada dijo Marian y se tocó la frente con los dedos se acabaría el ir de fiestas en Nueva York y por la noche leeríamos la Biblia de principio a fin no lo he hecho nunca lo has hecho tú no dijo ella pero no necesitas dedicarte a cultivar manzanas para leer la Biblia quizá necesites de las manzanas para leer la Biblia y hasta para escribir bien bueno la frase en francés indignó a Ken durante un año antes de que se casara Marian había enseñado francés en un instituto y a veces cuando estaba molesta y decepcionada con él utilizaba una frase en francés que a menudo no entendía sintió crecer entre ellos una tensión que quería evitar a toda costa siguió en la cama encorvado y abatido contemplando los grabados en la pared del dormitorio sucede que a mis esperanzas le ha sucedido algo completamente descabellado cuando era joven estaba convencido de que iba a ser un gran escritor luego pasaron los años y ya me conformaba con ser un excelente escritor menor no notas la caída mortal en eso no estoy exhausta dijo Marian al cabo de un rato también yo he pensado en la biblia este último año uno de los primeros mandamientos es no abandonarás a otros dioses pero tú y otros como tú habéis hecho un dios de la ilusión haz escaso omiso de tus otras responsabilidades familia situación económica incluso dignidad amor propio haz escaso omiso de todo lo que puede interferir con tu éxito tu extraño dios el becerro de oro no fue nada comparado con esto y después de conformarse con no ser más que un escritor menor tuve que reducir más mis aspiraciones escribí guiones para la televisión y traté de convertirme en un escritor suelo competente pero tampoco lo conseguí ¿entiendes el horror? me convertí en mezquino en envidioso antes no lo había sido nunca era razonablemente bueno cuando era feliz lo último y definitivo es renunciar por completo a escribir y conseguir un empleo como publicitario ¿te das cuenta del horror? he pensado con frecuencia que esa podría ser una solución cualquier cosa cariño que te devuelva el amor propio sí dijo Ken pero preferiría trabajar en el depósito de cadáveres o preparar perritos calientes los ojos de Marian se llenaron de aprehensión es tarde acuéstate en la granja de las manzanas trabajaría muchísimo tareas manuales además de escribir sería tranquilo y sin riesgo ¿por qué no podemos hacerlo amorcito? Marian se estaba cortando un padrasto y ni siquiera lo miró quizá tu tía Rosa podría prestarme dinero de una manera estrictamente legal como una operación bancaria con hipoteca financiera sobre la granja y las cosechas y las dedicaría al primer libro que escribiera ¿un préstamo de mi tía Rose? no Marian dejó las tijeras sobre la mesilla de noche voy a dormir ¿por qué no crees en mí ni en la granja de manzanas? ¿por qué no quieres hacerlo? sería tan tranquilo y tan sin riesgos estaríamos solos y muy lejos ¿por qué no quieres? los ojos negros de Marian estaban muy abiertos y Ken vio en ellos una expresión que sólo había visto una vez antes ¿por qué? dijo muy despacio no me quedaría sola contigo ni me iría lejos a esa descabellada granja por nada del mundo sin médicos ni amigos ni ayuda la aprehensión se había convertido en miedo y le brillaban los ojos de terror alzó la sábana con las manos la voz de Ken reflejó su consternación cariño tú no me tienes miedo vaya no te tocaría ni un pelo de la cabeza hasta me parece mal que sople el viento donde tú estás no podría hacerte Marian se colocó la almohada y volviéndose de espalda se tumbó de acuerdo buenas noches durante un rato Ken siguió aturdido y luego se arrodilló en el suelo junto a la cama de Marian y le colocó suavemente una mano en las nalgas la apagada pulsión del deseo revivió con el tacto vamos me quito la ropa hagamos Ken aguardó pero Marian no se movió ni respondió vamos amorcito no dijo ella pero el deseo de Ken iba en aumento y no se fijó en las palabras de su mujer le temblaba la mano y las uñas parecían sucias sobre la sábana blanca ya no dijo nunca jamás por favor amor mío después podremos quedarnos tranquilos y dormir cariño mío eres todo lo que tengo eres el oro de mi vida Marian le apartó la mano y se hirió bruscamente el miedo había sido reemplazado por un fogonazo de indignación y la vena azul se le marcaba en la sien oro en tu vida su voz intentó la ironía sin conseguirlo en cualquier caso soy yo quien te gana el sustento de cada día el insulto contenido en aquellas palabras se le reveló despacio luego la cólera saltó tan repentina como una llama me me crees ser el único que ha sufrido un desengaño yo me casé con un escritor y creía que iba a convertirte en un gran escritor me parecía bien mantenerte pensaba que iba a merecer la pena de manera que trabajé en una oficina mientras tú te quedabas aquí sentado reduciendo tus aspiraciones dios mío qué es lo que nos ha pasado quien trató de decir algo pero la rabia no le permitió hablar quizá te podrían haber ayudado si hubieras sido un médico cuando empezaste a bloquearte pero los dos sabemos desde hace mucho tiempo que estás enfermo quien vio de nuevo la expresión que ya había visto antes aquella mirada era lo único que recordaba de la horrible pérdida de memoria los ojos negros brillantes por el miedo y la vena que destacaba sobre la sien quien se contagió reflejando la misma expresión de marian de manera que sus miradas se entrelazaron encendidas por el terror incapaz de soportarlo quien cogió las tijeras de la mesita de noche y las alzó por encima de su cabeza los ojos fijos en la vena de la sien de su mujer enfermo dijo por fin quieres decir loco te voy a enseñar a tener miedo de que esté loco te voy a enseñar a hablar de mantenerme te voy a enseñar a pensar que estoy loco los ojos de marian brillaron preocupados y trató débilmente de moverse la vena de la sien se le torció no te muevas luego con un gran esfuerzo abrió abrió la mano y las tijeras cayeron sobre el suelo enmoquetado lo siento dijo discúlpame después de buscar por toda la habitación con expresión perdida vio la máquina de escribir y fue rápidamente a por ella me la llevo al cuarto de estar no he terminado mi parte de hoy hay que ser disciplinado en cosas como esta se sentó delante de la máquina en el cuarto de estar alternando x y r por la diferencia entre el sonido de las dos letras después de rellenar unas cuantas líneas se detuvo y dijo con voz hueca esta historia se levanta ya sobre las patas de atrás luego empezó a teclear están verdes dijo la zorra lo escribió varias veces y se recostó en la silla corazón suplico con tono apremiante sabes cómo te quiero eres la única mujer en la que he pensado nunca eres mi vida no lo entiendes cielito María no respondió y sólo el murmullo de los tubos de la calefacción interrumpía el silencio del apartamento perdóname dijo Ken siento mucho haber alzado las tijeras sabes que ni siquiera te daría un pellizco fuerte dime que me perdonas dímelo por favor pero la respuesta siguió sin llegar voy a ser un buen marido incluso conseguiré un empleo en una agencia de publicidad seré un poeta dominguero sólo escribiré los fines de semana ni las fiestas lo haré cariño lo haré dijo con desesperación aunque me gustaría mucho más preparar perritos calientes en el depósito de cadáveres era la nieve lo que hacía tan silenciosa la habitación Ken se oía los latidos de su propio corazón y escribió ¿por qué estoy tan asustado? ¿por qué estoy tan asustado? ¿por qué estoy tan asustado? se levantó fue a la cocina y abrió la puerta del frigorífico cariño te voy a preparar algo delicioso para comer ¿qué es esa cosa oscura en el plato de rincón? vaya no me digas que es el hígado que sobró de la cena del domingo pasado siempre te han gochado mucho los hígaditos de pollo o prefieres algo bien caliente como una sopa ¿cuál de las dos cosas cariño? ningún ruido apuesto cualquier cosa que no has cenado tienes que estar agotada con esas fiestas terribles y beber y caminar sin probar nada sólido necesitas que te cuide comeremos primero y luego haremos mimis se quedó quieto escuchando después en las manos el hígado de pollo untado de gelatina se llegó de puntillas al dormitorio la habitación y el baño estaban vacíos con mucho cuidado colocó el hígado sobre el paño blanco del tocador luego se quedó en el umbral con un pie alzado para caminar que después se inmovilizó en el aire unos momentos a continuación abrió armarios hasta el de las escobas en la cocina y miró detrás de los muebles incluso debajo de la cama maría no estaba en ningún sitio finalmente se dio cuenta de que el abrigo de leopardo y el bolso de su mujer habían desaparecido jadeaba cuando se sentó delante del teléfono qué tal doctor ken harris al habla mi mujer ha desaparecido sencillamente se ha marchado mientras yo escribía máquina está ahí con usted le ha telefoneado dibujó cuadrados y líneas ondulantes en el blog de notas claro que sí demonios nos hemos peleado cogí las tijeras no no la toqué no le haría daño por nada del mundo no no está herida de dónde saca semejante idea ken escuchó sólo le quiero decir esto sé que ha hipnotizado a mi esposa que le ha calentado la cabeza para volverla contra mí si sucede algo entre nosotros lo voy a matar me presentaré en su entrometida consulta del park avenue y lo mataré y lo dejaré bien muerto a solas en las habitaciones vacías silenciosas ken sintió un miedo indefinible que le recordó su infancia obsesionada por los fantasmas se sentó en la cama con los zapatos puestos acunándose las rodillas con los brazos le vino a la cabeza un verso amor mío amor mío ¿por qué me has dejado solo? sollozó y se mordió la rodilla a través del pantalón después de un rato llamó a los lugares en los que pensó que podría encontrar a Mariam y acusó a sus amigos de entrometerse en su matrimonio o de esconder a su mujer cuando llamó a Mabel Godley se había olvidado ya del episodio en la fiesta de los Rogers y le dijo que quería ir a verla cuando ella le respondió que eran las tres de la madrugada y tenía que levantarse pronto Ken preguntó para qué estaban los amigos y no era para ocasiones como aquella acto seguido la acusó de esconder a Mariam de entrometerse en su matrimonio y de estar compinchada con el malvado psiquiatra al final de la noche dejó de nevar el cielo del amanecer tenía color gris perla y el día iba a ser claro y muy frío al salir el sol Ken se puso el abrigo y se fue a la calle donde no había nadie en aquel momento el sol moteaba de oro la nieve recién caída y las sombras eran de color azul lafanda sus sentidos buscaban el helado resplandor de la mañana y estuvo pensando que debería escribir sobre un día así que realmente se proponía escribir sobre algo así convertido en una figura encorvada y ojerosa de mirada brillante y perdida Ken se dirigió despacio hacia el metro pensó en las ruedas de los trenes y en el viento arenoso en sus rugidos se preguntó si era cierto que en el momento de la muerte el cerebro se llena de las imágenes del pasado los manzanos los amores la cadencia de las voces perdidas todo fundido y de vivos colores en el cerebro que muere caminaba muy despacio los ojos fijos en sus pisadas solitarias y en la nieve virginal que tenía por delante un policía a caballo pasó por la calzada cerca de él el aliento del caballo se hizo visible en el aire frío e inmóvil y sus ojos eran morados transparentes oiga agente tengo que presentar una denuncia mi mujer alzó las tijeras contra mí apuntando a esta vena azul luego abandonó el apartamento mi mujer está muy enferma loca habría que ayudarla antes de que suceda algo horrible no ha querido cenar nada ni siquiera un higadito de pollo Ken siguió avanzando con dificultad y el agente se lo quedó mirando mientras se alejaba la meta de Ken era tan poco controlable como el viento que nadie ha visto y él pensaba solo en sus pasos y en el camino inmaculado que tenía por delante fin